¿Cómo les va por ahí? Ya nosotros nos estamos preparando Así es, con este chef francés El chef de Sainte-Sainte, déjeme decir Bueno, ya tenemos aquí la menestrita porque ¿Qué va a cocinar? ¿Qué va a cocinar? Un menestrón de costillitas ahumadas La receta de su mamá Así es, ella me lo dijo, yo lo voy a preparar Déjeme decirle que es la primera vez que lo voy a hacer Así es Esta es mi primera vez Vamos a ver si tiene ese gustito culinario que es Por favor Que toda persona necesita en la cocina Así es, pero bueno, mientras nosotros ya preparamos Dejamos listo todo, nosotros vamos a un corte Y ya regresamos para mostrarles Cómo se prepara este menestrón de costillitas ahumadas Se viene el rico menestrón, señoras y señores Pero después de este pequeño corte Así es Y sale la cocina, está presente Bueno, vamos a empezar Eh, 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 eh Es una texita Es que yo siento que quiero cocinar Eso es lo que pasa Pero primero vamos a ver los ingredientes De verdad, tiene muchísima razón De este rico menestrón Ok Tenemos costillitas ahumadas Tenemos una libra de fréjol Canario, fideo, macarrón, papa, cilantro, albahaca, tornillo Tomillo Tomillo, tomillo Sáquenla conmigo en la casa y pónganla Me equivoco con una de las recetas Pero prefiero Bueno, vamos a hacerlo Primero ¿Quién es la olla caliente? El aceitito, pero el permiso Une, trisky Y doqui, trisky Ahí está ¡Ajá, vale! ¡Ajá, vale! ¡Ajá, vale! ¡Ajá, vale! ¡Ajá, vale! Después vamos a poner Aceite con el aceitito Vamos a echarle ahí Crick, 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 uno Y dos Crick, crick, dos Muy bien En serio que me siento cocinero ¿Ya? Así es Hay que dejarlo ser a Isaac hoy día Ahí estamos Haciéndolo así Y ahora sí viene, ¿ves? La cebollita La cebollita la cogemos y ¡Esto va a hacer cebollita! ¡Qué rico, sí! Para que salga bastante Porque el otro día No ha alcanzado la sopa Sí, es bastante, bastante Ok Ahora viene Tomate Tomatito Tomate ¿Cómo es en francés tomate? Tomate Tomate Ahora viene El pimientito Y el tornillo El tornillo al final Ahora viene Cebolla Cebollita Guay Pero dígalo, dígalo En el idioma que le gusta a usted La cebollita 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 Que te has conseguido ahí al lado Sí, oiga ¿Sabes qué? Déjeme comenzar Ya darle vueltito a esto Porque ves Esto es el refrito que vas a hacer Para el menestro Es el refrito que voy Así es Luego le echamos el menestro Pero acta seguido Que ella tiene la menestra armada ahí Así es Como le dije al principio La menestra uno la tiene que tener listecita Porque si no Desde las 3 de la mañana Lo tengo preparando Lo quedamos hasta mañana Si no lo tenemos Claro Porque el fresco Tarda en aprobar Así es Y también veo que tienes huevito de este lado Ese es para la decoración al final Ah, ya No me quiera Ese es el mi desayuno Es verdad Le estoy preparando aparte de ella Porque creo que no va a comer Aquí le dejo dos pañitos Súbale el volumen al Súbale el volumen a la cocina Porque veo que no Uno, dos, tres, cuatro, hasta cien Perfecto Muchísimas gracias Déjame ayudarte papi Oye, tú te ha besado el brazo Uy, sí, no, mire ¿Dónde? Mira Uy, no, vamos a cocinar No, no, no Así ¿Qué es que? Ok No, no No, no Muchas veces se ve un hombre hermoso cocinando Y esta vez Y esta vez Es la segunda vez Porque antes ya estuvo Jorge Heredia Mira, doña Sari Él dijo que en la receta Doña Sari Él dijo que en la receta había tornillos Aquí está el tornillo ¿A qué hora vas? No, el tornillo El tornillo ya lo usó Ya lo usó Porque para aflojar los prególes Le metió a tres tornillos Me saqué más de los tornillos ¿Qué es que te ha hablado usted? ¿Qué es que te ha dicho? Que yo cocino mejor que usted Que Oye, mire Usted porque no escucha Escúchame No, no, no ¿Qué es que pasa? Yo dije Es la primera vez Que se ve un hombre hermoso La primera vez Así es Antes ya estuvo Jorge Heredia Dígame Déjeme echarle ahora No me ha hecho tomar Que usted en el programa Por gusto Ya le dijo ¿Ah, sí? Sí Porque pudo haber terminado Ahogada en la piscina ¿Ahora qué va? ¿Va a poner algo más? No, no me hable de ese Este es el ajito El ajito El ajito El ajito picado Oye, lo único que Que el ajo picado Todos los ajos picados Que han pasado por aquí Están igualitos ¿Ah? No es la misma persona Que los ha picado No No Ah, ya ¿Sabes que uno tiene que venir Como 45 minutos antes Para dejarlo Ah, ya Ok 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 Mejor me tomo el café Sí, así es Ok, perfecto Ya tenemos este refrito Ya Y ahora Viene Porque todo tiene que tener Un poquito Un gusto Salsita Un poquito más Un poquito más Bien A ver Voy a hablar Y no quede salado A ver Eso también No sabe No sabe Oregalito ahí bien Oregalito ahí bien Oye Ahí está Perfecto Es que ¿saben qué? Eso es el toque Que hace que quede Es el toque Porque se te resbala En el brazo Que ya te está chorreando Sudor Entonces la sal Con el sudor Llega saladito Llega saladito Sí, no Porque creo que está Un poquito Gracias Usted creo que me está Guiando muy bien Aquí Creo que es el truquito Del sabor Ahí está Ok, perfecto Ya tenemos aquí El refrito Vamos a acelerar Un poquito ya Porque siento Que ya tengo hambre Oye Pero huele bien Huele bien El refrito es indispensable Que estén bien preparados Para que una comida Papitas Papitas Yo sé cocinar Yo sé cocinar ¿Tienes bien en la saria? ¿Tienes bien en la saria? Le echamos todo Ya, perfecto Lo que pasa es que Si usted pone poco Los camarógrafos No pueden compartir Y son los que siempre Dan el visto bueno De si estuvo bueno O si estuvo mal Tienes toda la razón ¿Sabes qué faltó? En esta semana de la sopa ¿Qué faltó? Cuénteme Algo que nunca falta En la cocina Cuando viene Un buen caldo De cabeza de bagre Una cosa así Claro Oye, nadie ha comido Un caldo de cabeza Cable de cabeza de pescado Eso hay que saber cocinarlo Porque si no No va a haber cabeza de pescado Pero ahora Se va a hacer un chupa De pescado el día lunes Y tiene un ingrediente especial Co-co-lo-co 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 ¿Eh? Eso sí Co-co-lo-co Yo me tomaba co-co-lo-co Pero solí A esto le falta Todavía cocinarse un poquito Así bien Huele bien Huele bien El refrito huele bien Huele delicioso Y quiero que le haga un repaso De lo que hemos hecho Hasta este momento A ver Al principio Este es el refrito Por si acaso Le echamos todo Lo que estaba picadito El ajo La cebolla El pepimiento Todos los ingredientes Exactamente Le echamos primero Antes de eso Aseguitos un poquito Y un poquito de achiote Dos cucharaditas Y comenzamos a darle vuelta Como loco Hasta que ya una vez Que ve ahí Ya aflojó Ya tiene juguito Y la papita Después la echamos al final Claro La papita se la pone En ese momento Para que también Tenga precisamente El sabor Pero el menestrón Viene Le falta El fideíto Ya Aquí le falta el fideíto Chiqui Chiqui Acércate un ratito Mientras Isaac Está cocinando Acércate Acércate Chiqui Ven Ven Mira como le echamos Mira esta belleza Yo quiero que las socias Vean la privazón De doña Sari Al lado de Isaac Mira Mira esto Se me enseñe el bíceps Mira Mira esto que está aquí Doña Sari Isaac está que cocina Y está que se lo Está que se lo muchea Está que se lo ve Pensé que está viendo Como ya estoy preparando Se piensa que yo también Lo puedo comer Mira echamos un poquito de agua Todo Todo No todavía no Un poquito Un poquito Es verdad Yo sí fui Es que doña Serta Es chilladita No Ahí estamos No Lo que pasa es que Él Cada ingrediente Que lo ayudo Le iba dando un beso Oye toma Y el tornillo Que no te da falta El tornillo Después alguien se lo gana Ahí Perfecto Mientras nosotros Continuamos Le se le echa un poquito más de agua Sí Para que empiece Échale Porque si no el fideos Lo que pasa es que No quería echarle mucho Porque después Tengo que echarle la menesta No se preocupe Que ya tenemos un hollón por ahí Para que sea bastante Bueno Mientras nosotros Continuamos Esta Cocinita Cocinando con el salcero de Zinky No Es cocinando con el salcero de Zinky Nosotros vamos a un corte Y ya regresamos Para que vea Lo delicioso que va a quedar Perfecto El menestrón de tornillo Rechupetín Va a quedar Rechupetín Voy a vivir el momento Cocina oiga Están teniendo público Isaac Está viva la sopa Esto tiene vía Porque me puede chistear Me puede chistear Me puede chistear La sopa Delicioso esto Yo les voy a decir Yo les voy a decir ¿Por qué doña Sari Ha estado tan cerca Para esta sopa? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Mirá Hasta ha preparado Tarrina para llevarse Para la casa Mira como es doña Sari Para su esposo Mira doña Sari Para el chofer Para mí Para el chofer Para el chofer ¿Tú crees que el chofer No se alimenta? Bueno, tiene razón Y los huevos También tienes No Esto de aquí Para el chofer Son esos huevos Que están haciendo ahí Para la sopa pues Oye, no sé ¿Se lleva los huevos? A eso sí Para el final Para la decoración Para la decoración Para la decoración Y no los huevos Gracias por todo Todo es que me siento En Hollywood Me siento famoso Oye, ¿por qué te vas a este Jorge? ¿Ah? Mira, por favor Enfócamelo Jorge Más flyers Ah, más flyers A ver, entonces ¿Cómo vamos Y qué hace falta? Así es, miren Vamos recordando más o menos ¿Qué es lo que tiene? Esto tiene papita Tireíto Ok Y le puse también Las costillas Las costillas amaritas Exactamente Los ternos Porque si no ya después Te voy en el córdice Dos minutos Ahora les vamos a echar Un poquito de albahaca Ya las costillas Soltaron el sabor Así es Ahora les voy a echar Un poquito de albaquiti Para que Para que Doña Sari Usted como que quiere Arrasar con la cocina No, se no te deja cocinar No, lo que pasa es que No, lo que pasa es que Ella tiene bastante porción Porque quiere llevar A todo el mundo Eso es lo que pasa Bueno Y los otros días Nadie ha comido Oye, oye Y la menesta O sea, el peor La menesta va al final Ya solo estaba preguntando Amigo Deja probar Deja probar Deja probar Deja probar Deja probar Si está bien de sal Por si acaso Porque Doña Sari Come las comidas Casi que sin sal En cambio A mí me gustan las comidas Con bastante sal Está vivo Y tiene bien esta costilla Le falta sal Perfecto No, lo acuérdate Que la menesta No le haga caso A Jorge Heredia No, no Pruébala Pruébala Que en serio Le falta sal Es que, a ver, en serio Jorge es súper salado Jorge es súper salado Jorge es súper salado Déjame jugar un poquito Yo diría Yo diría que le falta sal La plena A ver Pero déjame probar A ver La verdad Según tu gusto No es que yo sea salado Para las comidas No es que la comida Tiene un sabor Y cuando baja la temperatura Tiene otro sabor Tienes razón Y todavía tiene Le hace falta sal Porque la tumelestra Ya tiene sal Así que No, pero déjame Déjame echarle un poquito Déjame echarle un poquito Es que tú le tienes así Y así se pone poquito nomás Ya, perfecto No, no No Mira cómo me quieres Sabotear el plato No, oye Si estamos esperando Toditos comer ¿Qué piensas que vamos a hacer? Es que Estás loco Es que Esas costillas ahumadas Andate al futuro Y dime cómo quedó Esas costillas ahumadas Carísimas que Me salió la producción Sí, pues que más de fe Las costillas Déjame decirle que también Tiene su propia sal Y la menestra también Tiene su propia sal ¿Qué te puede hacer Muchita sal? Solo quiero saber Esa menestra la vas a vertir Ahí en la soja En este preciso momento Vamos a empezar Ya, menestrita Por favor, doña Sarri Por favor Pásenme el En la cucharón Ok Oiga Mira, pero ya quiero Apúrese porque Queremos ver el entrenamiento De doña Sarri Bueno, bueno Mientras yo le he hecho La menestra Vemos la nota Usted mándela, amigo Por supuesto Por supuesto que sí Mi querido Isaac Pero bueno En todo caso Ah, sí Es que sí le faltaba sal Bueno, en todo caso Déjeme decirle a la señora Sarri que la felicito Usted como alumna 20 sobre 20 Gracias, papá Muy bien Muy bien Lo hizo muy bien Esta de nadar No va conmigo Definitivamente Ahora No es un problema Ahora Ya estamos Listecito Estamos listecitos Le echamos un poquito de sal Porque tenía razón Jorgito Le echamos un poquito Y también Echémosle, ¿ves? Dimientita Vamos a echarla ahí Bien bonito Pero ahí nomás Ahí nomás Yo la estoy echando Yo la estoy echando Yo la estoy echando Ahí nomás Que después pica de entrada Y pica de salida Es que eso es que es rico Pues cuando te pica de entrada Y te pica de salida Eso es lo bueno Bien Por eso pues Ahora tápelo para la tienda A ver Listo, estamos terminando ya Ahora Vamos a dejar que Que se consuma Un poquito Para que ya Lo vamos a poner la tapita Para que lleve más rápido Y con esto Ya estaría limpio ¿Ves? Oiga, y con eso Nos vamos a recibir una llamada Empezó a vivir Wonderful Hasta eso Vamos a recibir la llamada ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele deliciosa! ¡Huele, huele, huele riquísimo! Déjame probar la sal Hasta yo estoy Oye, desahorado de la sopa Sí O sea, que estás viendo Si está viva tu sopa Es algo espectacular Ya, adelante, me saltó artísimo Ya, ahorita, estoy tranquilizándole Diciéndole, tranquila Por favor Amigo, no le hables tan cerca Que no quiero No quiero menestrón con saliva Es verdad, por favor No sea como esta chef ¿Qué? Le falta un piti de sal Para mi gusto Bueno, pero es tu gusto Mi gusto ya está Y le echa hartísima sal No, no, sí, Jorge es bien sal No, no, sí, Jorge es bien sal No, no, sí, Jorge es bien sal